Raza, querido auditorio, pues de nueva cuenta, aquí nos encontramos en el Hospital General, donde pues les informo que la segunda persona que fue baleada, está difunta. Ya se fue la Cruz Roja, regresaron a la funeraria, y al momento lo que les puedo informar, las dos personas fallecieron, al Guacho Palgabacho, y esta otra unidad de la policía municipal. Así que a todos los que nos ven, que nos siguen, por favor, descúbranse. Pedimos fortaleza y pronta resignación a todas las familias de estas personas. Diosito, abrele las puertas de tu reino. Acaba de fallecer. Perdona de todo lo que hicieron en la tierra, a los que lo hicieron también. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, gracias, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofertas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentaciones, libranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Descansa y en paz, así sea. Descansa y en paz dos personas, que hace unos minutos fueron balanceadas. Está muy calmado Caborca. Estaba muy tranquilo. Pues ahorita nos hablan. Que el segundo baleado, pues ya murió. Ahorita estuvimos en el lugar donde estaba un carro balanceado, una moto y una casa muerta. Algo gacho pa'l gabacho. Están los elementos de seguridad pública. En el lugar. Ahí en el lugar se encuentran los policías estatales. Desconocemos de qué personas se traten. Lo único que les puedo informar, que, pues, están descansando ya. Está muy helada la noche. Nos encontramos aquí afuera del hospital general. Funeral de carrillo en el lugar. Va saliendo un elemento de la AMI. Ahí viene un carro de chicoteado. Ahí está el babollo. Esto es una unidad de la AMI. Es la única que no está en mayo enfrente. Una pareja. Algo... Un gacho. Algo triste. Todavía no salen con él. La persona... Ahí van a salir ya. Es el segundo... La segunda persona que... Se murió. Descansen en paz. Fortaleza la familia. Con esta triste imagen me voy, Raza. Querido auditorio. Estamos pendientes de lo que se ha sido asustado. Estamos pendientes de lo que nos acompaña. Y no... Lo que se hace el vacío. Una semana. De rereadar la verdad.